y regresamos a nuestro programa y como siempre ustedes saben que tenemos un espacio lleno de alternativas diferentes y en este caso que es jueves de cinco horas la moda pues teníamos que tener a una valga la redundancia a una profesional en cada uno de los tips que ustedes han podido observar estar viendo de depilado yo presento a ángela ella es la directora médica de esta clínica tan interesante así que bienvenida cómo estás buenas tardes bien gracias bueno contenta de tenerte aquí porque por fin conocemos a la cara de depilado a la cara digámoslo así que nos asesora para todo lo que nosotros hemos visto ustedes ya la han visto en tres semanas consecutivas en nuestros recomendados con depilado pero qué mejor que tenerte ya aquí para que de pronto despejemos algunas dudas que se han creado en torno a depilado así que cuéntanos primero qué es depilado bueno claro que sí depilado somos centros de estética en foto depilación contamos con varios tratamientos rejuvenecimiento facial moldeamiento corporal foto depilación tratamiento para manchas acné esos gorditos de pronto que tenemos demás también tenemos una técnica espectacular para todos ustedes para que vayan a conocernos bueno está entonces la invitación una gran introducción yo creo que todas las mujeres les interesa este tipo de cosas que mujer no le molesta el gordito de pronto un vello excesivo en alguna parte del cuerpo pero siempre se crean como dudas como mitos un ejemplo en la depilación muchas personas dicen el pero qué tal que quitarme el vello por siempre me cause daño a la piel si de pronto los vellitos están ahí es por algo entonces cuáles son los mitos que en este caso existen dentro de la depilación definitiva bueno claro que sí primero que todo no es definitiva no es permanente hasta el momento no hay depilación de pronto definitiva que digamos no vamos a volver a ver un vello de más en toda la vida es falso si siempre de todas formas vamos a necesitar unos retoquecitos una a tres veces al año terminadas las sesiones de foto depilación es un método no invasivo o sea no va a afectar ningún órgano interno ni va a ser ocasionar ninguna lesión en la piel y se puede empezar desde los 12 hasta los 65 años de edad menos de 12 no es de pronto viable por la calidad del vello porque es un vello muy delgado y más de los 65 empiezan a aparecer de pronto esas canictas donde no es viable también el tratamiento porque actúa directamente sobre la melanina o el pigmento del vello destruyéndolo y hace pues que se vaya debilitando y posteriormente vemos pues una cantidad mucho menor del vello y vemos que ya prácticamente el vello desaparece queda más o menos un 10 un 20 por ciento por ahí de pronto vellito que aparece nuevo que ese es el que llevamos a mantenimiento claro que sí bueno y otra de las preguntas son más bien miedos que se han creado en torno a este procedimiento porque nos encontramos a veces con hombres o con mujeres que de pronto se han expuesto este tratamiento pero les han pasado cosas como que de pronto su piel se irritó les quemaron la piel entonces qué casos de pronto hay que tener en cuenta para que las personas no acudan a esos sitios o que deben tener en cuenta para cuando acudan y decir bueno este definitivamente si es el lugar al que debo recurrir para que no me pase esto claro que si en cali principalmente hay muchos centros de pronto de garaje y centros de estética que decimos no es confiable es ya tipo peluquería nosotros como depilados somos un centro de estética con el que contamos con un personal médico somos dos dermatólogos que es carlos de la roche andrés andrade y mi persona que soy la directora médica angélica lópez contamos con un soporte médico que es el que el paciente realmente necesita para este tipo de procedimientos existen riesgos como cualquier otro tratamiento sin embargo tenemos pues como las medidas preventivas para evitar este tipo de riesgos en pieles muy sensibles mujeres embarazadas pues los evitamos en fototipos también muy oscuros de pronto estas racitas de pronto bien oscuritas también tratamos de evitar este tratamiento va a hacerlo mucho más suave porque hay mucho más pigmento más melanina entonces hay riesgo de pronto de ocasionar lesiones sin embargo este procedimiento al no ser invasivo es apto prácticamente para todas las personas de todas las edades entonces pues el riesgo realmente es mínimo bueno si ustedes de pronto en ese momento les están surgiendo algunas dudas pues las líneas están disponibles llámenos al 664 9880 para poder aclararles de manera profesional cada una de las dudas que de pronto tengan y yo te que no entonces ahí es mejor evitar el riesgo se puede hacer si no es que sea imposible hacerlo pero entonces tenemos que tener las precauciones tenemos que hacerlo un nivel mucho más bajito un parámetro muy inferior comparado de pronto a una persona de un fototipo más bajo por ejemplo como el mío pero se puede hacer nos vamos a demorar un poquito más tiempo va a ser más lento el tratamiento pero es posible perfecto que otros tratamientos de pronto recomiendas en las personas de pronto los hombres dicen ay no pero es que estos tratamientos son sólo para las mujeres que me puedo hacer yo nosotros todo el mes estuvimos hablando sobre el obsequio que se estaba dando para los papitos que eran 10 secciones por el precio de 7 de pronto hay hombres que más bien les dan miedo o ha cambiado digamos este tema ya los hombres se acercan más si inicialmente los hombres eran muy muy miedosos por decirlo así con este tema pero ya tenemos un gran porcentaje de pacientes hombres que vienen llegando incluso tenemos mucho deportista policía personas que tienen que estar totalmente pues rasurados que lo que de pronto genera mucha irritación o foliculitis en esas áreas que se pasan la cuchilla entonces por ejemplo en cuello en barba en bigote en espalda hombros pecho abdomen en todas las áreas ya los hombres están de pronto empezando a conocer el tratamiento es para todos como les estaba diciendo es unisex para todos los géneros entonces allá estamos pues como dispuestos bueno qué buena alternativa yo por ahí ahora hablamos más o menos ahora detrás de cámaras arregladas exactamente ahora entremos con un tema que yo creo que es lo más importante para las mujeres siempre van al gimnasio y hay un gordito que nunca han podido sacar cuál es la alternativa que ustedes ofrecen para las mujeres que tienen ese problema bueno claro que si nosotros contamos con la técnica de moldeamiento corporal que es radiofrecuencia así que son ondas de alta frecuencia que emiten ondas de calor y empiezan a drenar ese tejido adiposo o ese tejido graso que se acumula de pronto en ciertas zonas y ayuda precisamente pues al moldeamiento corporal entonces este es un tratamiento que tampoco es invasivo sirve más o menos desde los 16 hasta los 80 años de edad desde corporal hasta también facial porque también hay unas mujeres hombres que tenemos papadita o que tenemos de pronto grasita también localizada en área facial entonces es un método no invasivo se requieren más o menos 8 a 10 sesiones para tener el resultado y tú empiezas a ver desde las primeras sesiones empiezas a ver cambio es importante si en ese tratamiento acompañar un poquito pues con la dieta con el ejercicio porque pues de nada nos sirve igualmente como una cirugía operarnos y no volver a hacer ejercicio volver a comer lo que estamos comiendo entonces precisamente hay que ayudarnos porque todo depende también de nosotros mismos el resultado que vamos a ver con este tratamiento y algo que además también me parece muy importante que lo conocí cuando me acerqué a depilado es que las mujeres que de pronto se han expuesto a cirugías y les ha quedado esa fibrosis en el estómago que para nada es bonita pues aquí tienen la solución precisamente con este tratamiento entonces cómo hace el tratamiento que actúa también que baja esa fibrosis para las mujeres que de pronto ya se expusieron pero quieren bajar quitar este este tema del estómago que están tenaz sí claro que sí entonces esa grasita que se va compactando que se produce por general después de las cirugías las lipos los masajes de punto que queden mal hechos o drenajes que no se hayan realizado como debían hacerse entonces para eso también es el tratamiento de radiofrecuencia entonces ahí tú ves el resultado también como les estaba diciendo más o menos 8 a 10 sesiones para tener el resultado que queremos y también depende mucho del paciente no del cuidado que tenga yo creo que los televidentes también están diciendo bueno y esta maravilla donde la podemos encontrar ustedes dónde están ubicados aquí en la ciudad para que todas las personas llamen empiecen a programar su cita y pues hagan parte del maravilloso mundo de la estética que es muy importante no sólo estéticos sino también yo digo que parte también de la autoestima sube un poco ya que uno se siente mucho mejor así que cuáles son esos números de contacto bueno primero estamos en cali popayán pereira armenia y tuluá aquí en cali estamos en tequendama en el limonar en caney en calima en el peñón en chipichape tenemos 12 sedes a las cuales ustedes pueden acudir si en este momento pues no sé si podemos pasarle los números por claro por la televisión pero si los anotaron en interno por favor para que nos colaboren con los números sino tú lo repites aquí y la gente está para que vayan pues como a la a la sede más más cercana si quieren pues igual ahorita te los de como para que los tengan todos estamos ubicados en todas en todas partes no hay excusa para no ir a depilado bueno y otra cosita que se nos estaba de pronto olvidando es también tenemos la solución de pronto para mamitas papitos abuelitos que empiezan a salir esas patitas de gallina y dicen no yo no quiero empezar a que la vejez se me note pero tampoco se quieren hacer procedimientos invasivos sino algo que sea saludable también depilado claro que sí estamos también con el rejuvenecimiento facial sí que es el que se mejora de pronto también esas lesioncitas como les estaba diciendo acá que mejoran los léntigos solares o pequitas o manchas ocasionadas por la fotoexposición exposición al sol también mejora esas arruguitas finas o profundas que se generan en contorno de ojos y contorno de labios y quiero contarles también que tenemos los nuevos tratamientos que es prevention que es para mujeres entre los 16 a los 25 años de edad para empezar a prevenir ese daño antes de que ya se origine pues por por el por la polución por la exposición al sol entonces es prevenir algo que vaya a ocurrir pues con el paso del tiempo y está el shock anti edad que es para mujeres entre los 25 y los 80 años para ya empezar a tratar esas lesioncitas que ya tiene muy importante y de pronto alguna recomendación algún tipo que tengas en este momento no sé el bloqueador que muchas personas dicen hey pero es que es molesto angela otra vez decía que utilizaba un tiempo un bloqueador y cuando se aplicaba el maquillaje algo así le quedaba como con grumos entonces cuáles son esas recomendaciones que de verdad son verdaderamente valga la redundancia muy importantes para que todas las personas cuiden su piel y no sólo su piel no sé otros tips la alimentación que se yo es un tema totalmente para ti bueno creo que el bloqueador solar como tú estás diciendo es uno de los tips más importantes que todos los días tenemos que tener en cuenta tanto en pieles grasas con pieles secas como en pieles mixtas y es importante saber que un bloqueador gel en piel grasa es más importante porque vamos a prevenir de pronto esa grasita adicional que se nos va a generar y uno normal en piel mixta o piel seca sí que sea más de 50 de fotoprotección y que lo usemos más de dos veces al día no nos sirve una sola vez al día y olvidarnos del bloqueador porque no serviría pues tampoco de nada la buena alimentación muchas frutas muchas verduras pues como todos lo sabemos y tomar mucha agua en todo el día ay tema tremendo a mí me da tan duro el agua pero es muy buena para que ustedes obviamente se cuiden y además algo también muy importante es que nos tienen para este mes pues ya pasó el mes de los papitos ya pasó la promoción de los papitos pero ahora se vienen con nuevas promociones así que este mes tenemos una especial cuéntanos de qué se trata claro que si este mes tenemos verano de pila hoy tenemos por la compra de 10 sesiones reclama tres sesiones gratis donde quieras en zonas pequeñas axilas bikini o bigote te regalamos por la compra de tu paquetico de 10 sesiones en cualquiera de las sedes como les estaba diciendo cali popayán pereira armenia y tuluá bueno está apareciendo la promoción la imagen de de esta nueva oportunidad que tienen todos ustedes también las redes sociales donde pueden indagar más acerca de pila y lo más importante es que su salud estética va a estar en manos de profesionales muchísimas gracias ángela algo más angélica perdón que haya por agregar a todos los televidentes no pues que los espero en depilado y no hay excusa para que vayan a quitarse esos bellitos esas arruguitas y esos gorditos demás claro que si esa es la invitación el día de hoy niñas recuerden que hoy tenemos algo muy especial para todas ustedes que están súper pendientes ante todo pues primero antes de hablar de este tema quiero darte las gracias a ti angélica por haber estado en nuestro programa vale no mil gracias a ustedes gracias